Y volvemos al cielo ahora, pero para hablar de algunos temas un poco menos graves en cuanto a las vidas que se están perdiendo en la guerra. Nos vamos directamente a estas imágenes del espacio, porque allí es donde se está estudiando desde Europa cómo es el movimiento del Sol en un estudio que también se publicó en estas últimas horas. Lo realiza la misión europea Solar Orbiter, cuyo objetivo es justamente estudiar el Sol. Y filmó así la transición entre la baja atmósfera de nuestra estrella y la corona exterior, con imágenes que muestran el gas brillante, allí vemos, formando patrones en forma de encaje llamados musgo coronal. La Agencia Espacial Europea publicó en su sitio web estas imágenes que fueron tomadas por la sonda en septiembre del año pasado cuando se encontraba a aproximadamente un tercio de la distancia de la Tierra al Sol y se dirigía a un máximo acercamiento de 43 millones de kilómetros. Así se muestra la corona del Sol por esta misión europea Solar Orbiter, con imágenes como vemos impactantes desde el espacio.